Bueno, buenos días, gracias por estar una vez más. Y como les dije hace unos días atrás, se vienen muchas cosas, muchas cosas lindas para el hogar, con el único fin de recaudar dinero, que estamos tan mal, tan mal como todos. Pero bueno, ahora hacemos una cena show, el día sábado 7 de mayo, en el Club Progreso, cedido gentilmente por esa comisión directiva que siempre nos acompaña, en Nacho, Siraco, hago un agradecimiento especial para toda esa gente maravillosa que se une a nosotros. Y esta cena tiene una particularidad muy linda, la banda de Jazz Vintage se acercó a nosotros, el señor Potenza y el señor Delma, integrantes de la banda, para proponernos hacer algo juntos, nosotros, debido a la situación, que las becas siguen sin actualizarse, bueno, quisieron ayudarnos y dijimos, bueno, nosotros hacemos la parte de la comida, como siempre, que Anita ahora va a contar de qué se trata, y ellos hacen la parte del espectáculo. Las entradas ya están a la venta, salen 2.300 pesos, es una cena show, como siempre estamos acostumbrados a atenderlos y ofrecerles lo mejor de cada uno de nosotros, y los esperamos, los esperamos a todos para pasar una noche cálida, una noche agradable, escuchando esa hermosa música, con la banda, con su cantor, con Sergio, y nada. Y Anita, que cuente todo lo que están trabajando las chicas. Hola, buen día. Bueno, no sé si lo más importante, pero a todos les interesa saber, a ver, esta vez qué cocinamos, que somos un grupo grande y le damos mucha prioridad a la calidad de comida, porque nos conocen por eso, platos abundantes y riquísimos. Bueno, la entrada va a ser empanadas de carne, el plato principal es pollo arrollado, que lo están haciendo el grupo de una parte de la comisión, con un puré duquesa, y el postre, gracias a la gente de Bagley, que nos ayudó, va a ser unos postres de chocolinas exquisitos, y para final de cena tenemos el cafecito con masitas secas, también hecha por otro miembro de comisión, así que todos sumamos un granito y se logran estas cenas espectaculares que quedan en el paladar de todos. Bueno, completísimo, ¿no? Sí, un agradecimiento especial a Joaquina de Soy Chu, que una vez más la llamé para que nos ayudara con la donación de pollos, porque la idea es que la tarjeta quede íntegramente libre, a la gente de Bagley, y a la Municipalidad de Salto, una vez más, al señor César Larrude, que lo convoqué con el sonido. Esa es la idea, poder lo más posible conseguir las cosas donadas. Nada más para agregar, solamente que los esperamos a todos, va a ser una noche cálida, a las 21 horas, en el Club Progreso, sábado 7, y las entradas ya están en la venta, a cualquiera de nosotros o en el Hogar del Niño. Gracias a ustedes. Y contarles que seguimos con más cosas. Próximamente después les vamos a convocar para el fin de semana del 20 con algo más. Gracias.